Durante las primeras horas del día, Norteamérica y Corea dieron un paso clave en las eliminatorias del Mid-Season Invitational. Quédate con nosotros que te lo cuento todo en un minuto. Arranquemos por el campeón de la LCS, quien hizo historia y derrotó a Fnatic por un contundente 3-1. Team Liquid hizo gala de la experiencia tanto de CoreJJ e Impact, así como también del talento de su joven estrella APA. Por otro lado, Gen.G pasó un gran susto frente a Top Esports. El número 2 de China casi remonta al 2-0 con el que arrancó su rival, pero finalmente la serie sería para el campeón de la LCK, quien nos sorprendió con la selección de Nidalee para Canyon, la cual fue clave para que Gen.G se quedase con la victoria por 3-2. Con este resultado, Gen.G clasifica a la semifinal por la llave superior y enfrentará al vencedor entre T-Wen y Bilibili, mientras que Team Liquid tendrá que esperar a su rival en el enfrentamiento entre J2 y PSG Talon. Eso es todo por ahora, yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en el MSI.